Que se liberó al hijo de Guzmán Loera, pues sí, yo tomé la decisión, porque no quise que perdieran la vida cientos de personas. Eso lo asumo, pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna, porque fue su secretario de Seguridad Pública. Mucha gente no lo sabe, porque...